Lo básico de este pequeño dispositivo, que es un reloj, es que es para niños. Le permite a los padres almacenar hasta 5 teléfonos. Tiene integrada una SIM, por lo pronto solo funciona en Estados Unidos. Los papás pueden agregar hasta 5 teléfonos y permitirle a su hijo hacer llamadas. También sirve como localizador, ya que tiene GPS. Y los padres en cualquier momento, gracias también a la red de datos, pueden comunicarse con ellos y saber dónde están ellos. Es un reloj muy sencillo, es resistente, es en goma, se ve que es apto para los golpes y para los tratos que pudiera darle un niño. Y también muy sencillo de manejar, con lo cual va a ser, según dicen sus creadores, para niños entre 7 y 9 años que hasta ahora van a tener su primer teléfono.